¿Qué es la mecánica cuántica? ¿Qué es la mecánica cuántica? Bueno, Richard Feynman, premio Nobel de Física, investigador en mecánica cuántica, tenía una frase que decía, la voy a leer en el idioma original de él, nativo de Feynman, creo que puedo decir que nadie entiende la mecánica cuántica. Puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Bien, ¿a qué se le quiere decir? Bien, ustedes vieron que en el laboratorio, en el experimento de espectros atómicos, cuando se metían en una muestra a calor, esta, millones, y bueno, a ver si encuentro aquí rápidamente, si me voy a hacer un momento, si no me he buscado, aquí voy a buscar el cliente, 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 el cliente. Esta es una filmación de un tubo de vidrio sellado al vacío, en el que hay dos alamos conductores conectados a una fuente de potencia eléctrica voy a regresar y luego voy a poner pausa uno está en esta posición y el otro está en esta otra posición adentro hay un... bueno en el tubo está algo así se inyecta un gas se puede hacer incluso si no hay gas debido a esta diferencia de potencia eléctrica entre el ánodo y el ánodo el cátodo, el cátodo es el que llega el bosque es al revés, el centro ánodo es el cátodo, es simplemente muy buenas con eso porque el ánodo se llama ánodo porque hacia él llegan los aniones es decir, las partículas con carga negativa el cátodo recibe el número de cátodo porque hacia él llegan los tratamientos las partículas con carga positiva lo que se observa en este tubo es que del cátodo sale lo voy a regresar lo voy a regresar lo voy a regresar lo voy a regresar sale más de luz sale algo que evite luz eso que evite luz sale del cátodo hacia el ánodo por lo tanto esto que sale del ánodo ¿qué propiedad tiene? ¿que propiedad tiene? que va hacia el ánodo es algo con carga negativa algo con carga negativa lo que vemos aquí es un rayo de luz bueno a quienes observaron esto por primera vez a este rayo o a este tipo de rayos que salían del cátodo le llamaban rayos católicos y a este tubo seguía el nombre del tubo de rayos católicos estas cosas que salen de aquí entonces son cosas que tienen carga negativa esas cosas que tienen carga negativa son los electrones ¿cómo sabemos que tienen carga negativa? porque salen más hacia el ánodo por eso tienen carga negativa estos se fueron descubiertos en la segunda mitad del siglo esta observación fue hecha en la segunda mitad del siglo fue cuando se descubrió la existencia del evento y fue gracias a la existencia del tubo de rayos católicos bueno y esto que fue interesante fue útil para empezar a conocer la naturaleza íntima más pequeña de la materia pero además esto entre otras cosas décadas después no fue meses o años sino décadas después fue hace unos 50 años después dio lugar a la invención de la televisión ya previamente a otros instrumentos como pueden ser los antiguos o celoscopios todas las señales que van a usar personalmente que no son los antiguos de rayos católicos es decir es un un eléctron que sale del cátodo viaja hacia el ánodo el ánodo es particularmente la carga negativa por ejemplo un anión un anión molecular una sala aniónica ocasionada ocasionada se le ponía a este extremo del tubo por ejemplo compuestos de fósforo fósforo tal vez y cuando estos electrónes salen de aquí interactúan con lo que están en el sistema con el ánodo con las moléculas del ánodo y la energía del electrón que se está desplazando y aparte tiene energía porque está en un orbital es absorbida por lo que está en esta posición por el ánodo por lo que está en el ánodo y esa cosa ese ánodo que absorbe que recibe esa energía la va a absorber como es materia está hecho por átomos tiene sus propios ketones y los electrónes a su vez también se excitan absorben esa energía se excitan cambian de órbita y en el proceso de regresar a su estado basal de energía a su orbital basal también entonces si esta fue la superficie del ánodo por ejemplo en la que tenemos adosado algún compuesto que emita esa luz pues de este lado vamos a poder ver la luz yo aquí voy a ver esa luz que viene de allá fue gracias a esto pues efectivamente si esa luz viene con alguna forma proyectada proyectando algo ese ánodo lo voy a ver aquí fue vamos esto es un poco como un especie de dato cultural de cuál es el impacto que tiene un descubrimiento por interés científico nadie pensó jamás en esta época voy a inventar un aparato un dispositivo que permita proyectar mi imagen a distancia en una caja que alguien más pueda ver mi imagen en esa caja a nadie se le ocurrió inventar la tradición si voy a inventar la tradición no entonces ¿qué tengo que hacer para inventar la tradición de cero? no, no es así la ciencia no inmediatamente se transforma en tecnología o en cosas útiles es más si alguien hubiera querido hacer eso la segunda mitad del siglo XIX no habría salido como porque no existía el conocimiento necesario ese conocimiento necesario surgió de águila que esto eran cosas que fenómenos que estudiaban de normas eléctricos que estudiaban los electricistas del siglo XIX el hecho es que esto es una materia que está emitiendo partículas por cable otra característica de esas partículas es que aquí lo que se está haciendo se está sentando muy mal y ¿qué es lo que se ve con los electrones? se alejan de vida si los electrones no solamente tienen dos cargas eléctricas sino que esa carga eléctrica ya se conocían los experimentos bueno las experiencias de Orsted que descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético cuando accidentalmente pasó por encima de una película un cable conductor que estaba conduciendo una corriente eléctrica que él estaba conduciendo inicialmente y pudo observar tuvo la 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 oportunidad de ver ese fenómeno y no de más sino de tenerse preguntarse ¿qué sucedió? ¿qué vi? ¿qué sucedió? y luego ¿por qué sucedió? porque pasé el cable por encima de la brújula y según la posición que tenía ese cambio de conducto sobre la brújula era la forma en la que cambiaba la posición de la brújula en lugar de apuntar hacia el norte empezaba apuntando en función de la posición o dirección de la corriente eléctrica entonces ahí Orsted encuentra que hay una relación entre electricidad y magnetismo en las corrientes eléctricas en conductores sólidos cables de cobre por ejemplo aquí le había un cable de cobre aquí lo que hay es un haz de luz que se conocía como rayos católicos es el primer nombre que se le da lo que se encuentra es que aquí le cargan el ángulo porque se va hacia el ángulo y segundo que como se había observado en las materiales magnéticos pasan cuando un material magnético se acerca a esta a este rayo católico que tiene carga eléctrica entonces hay una relación entre la electricidad y el magnetismo eso por un lado es una observación importante es cortito el video dura aquí está el tiempo 15 17 17 segundos no necesitamos más tiempo para ver un fenómeno natural vale la redundancia aquí aquí tengo otra interesante pero es una arma de Tesla también lo que tengo aquí es un eléctrodo aquí lo único que es que es el alivio lo que estamos viendo es el mismo fenómeno que es el alivio que es el alivio son silicatos son sales de silicio de hecho son silicatos de sodio silicatos de potas hay un catión un anión un catión un anión molecular de silicio lo más notable aquí es precisamente la carga negativa del segundo cat no es nada más aquí lo que tenemos es una imagen fija bueno es la pata de mi gato es la lámpara y es más el gato también se convierte en conductor se vean los rayos olí y las principales que el gato está tocando la superficie de la lámpara de la lámpara y está otra por ejemplo la pata de mi gato otra pata de mi gato ahí está la cabeza del gato no es el gato de Solómino es el gato de Álvaro y es el gato de Álvaro y acá tengo un video es un video del gato es un gato curioso no los dos son cruces no son cátidos usted se va a dar coida y hay dos, otra vez y hay que cargar se sigue a su mano la lampa no sé si se ve algo de Sony y está vivo este video se dura un poquito más dura 43 segundos voy a hacer eso voy a hacer otro ah, seguro que tenía otro ah, ese está esta es una lámpara fluorescente de las que se ven como obradoras una lámpara compacta que no está conectada ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? la energía de los electrones los electrones ¿cómo voy a poner ahí? voy a acumular la imagen que es muy interesante tenemos un tubo de vidrio que tiene adentro un gas normalmente lo colocamos a la corriente eléctrica aquí hay un par de electrodos uno en cada extremo es decir, por ejemplo las que tenemos aquí las que son de las más antiguas de las tubo de vidrio tienen un electrones en cada extremo se pasa una corriente eléctrica e igual del cátodo hacia el ánodo salen los electrones pero en el medio está el gas entonces los electrones del cátodo interactúan con los átomos del gas absorben esa energía se excitan se calientan esto suena como algo esta clase es para adultos mayores de 20 años normales de 18 años no es para mayores de 18 años estamos hablando de excitaciones y calentamientos luego se relaja después se excita se calienta emite y se relaja ¿está entendido? absorbe el efecto de los electrones los electrones del gas se excitan cambia el terminal cambia el teléfono se calientan están en otro orbital y como la termodinámica indica que deben bajar a su orbital a su mínima energía al su orbital basal al regresar emiten parte de la energía que absorbieron ¿por qué parte de la energía y no toda? porque la energía que usa para subir para cambiar de orbital esa sería la esa sería la estaría realizando trabajo el trabajo útil de cambiar vamos a decir de cambiar la posición de lo que trae el eléctron entonces ahí hubo un gasto de energía por lo tanto cuando regresa ya no tiene toda la energía completa ya absorbió y además recuerden que existe la entropía que es otra forma de energía no utilizarla sirve para dos cosas para nada y para la migración entonces cuando regresa la energía que tiene es la energía y esa energía que suelta para regresar sale en forma de luz en este caso de luz vamos a decir la eso es como lo que vamos a funcionar cuando la conectamos a la luz a la portalámparas que está la corriente eléctrica pero aquí se ve lo que dice fue poner la lámpara dentro de un vaso de vidrio que además el vidrio no es un conductor eléctrico se está pasando ahí se está pasando ahí si yo pongo aquí un electrodo en el vidrio en el caso del vidrio no va a pasar por el vidrio el vidrio se comporta como un aislante de hecho se usa instalaciones eléctricas como aislante entonces aquí no hay fuente de electricidad que pueda encender la lámpara que pueda excitar los electrones de gas juntos separados como por medio centímetro hay una lámpara de Tesla que tiene un generador de corriente un electrodo un cátodo y un ánodo de vidrio hay una diferencia potencial entre el cátodo y el ánodo y entonces se lleva a una conducción eléctrica de electrones entre el cátodo y el ánodo los electrones de gas y el ánodo es el ánodo del circuito 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 son cationes las partículas con carga negativa son aniones en el caso de los electrodos que llamamos en un sistema de conductores el nombre es arreglo y cielo opuesto tengo un electrodo con carga positiva tengo un electrodo con carga positiva y tengo un electrodo con carga negativa las partículas deben viajar si es una partícula con carga negativa debe viajar a donde está la carga positiva por atracción de corón como la partícula negativa se llama anión el anión viaja al ándodo y el catión viaja al ándodo cuando el catión viaja pero eso solamente sucede en su origen con cationes móviles como el sodio disuelto el litio disuelto el hidróleo disuelto en este caso estamos hablando de estado sólido no se mueven los cationes no se pueden mover los que se mueven son los los aniones los electrones viajan entonces del cátodo pues se llaman los rayos católicos al ándodo el ándodo tiene carga negativa si vemos el movimiento no se está bien viajan de aquí para acá este negativo es el hidróleo disilicato en el caso del ándodo es el fosfor el fosfor básicamente es muy electronegativo jade electrones por eso de los tubos de rayos católicos se recubre el hidróleo con fosfor las pantallas de las antiguas televisiones tenían fosfor las pantallas de los antiguos filoscopios tenían fosfor aquí esta pantalla de vidrio o esta esfera de vidrio no tiene fosfor es el color de vidrio y todo se está aquí entonces este silicato tiene carga negativa silicato acto anión tiene carga negativa entonces tenemos electrones que vienen aquí para acá se genera un potencial eléctrico una potencial eléctrica aquí también hay una diferencia potencial entonces los electrones viajan entre las dos lámparas pero entonces los electrones son no son como las partículas que luego nos practican en química que imaginamos como sólidas aunque tienen masa podemos determinar la masa por eléctrico pero son potencial son energía y esa energía viaja de aquí para acá entre estos dos de hecho si esto es negativo está viajando hacia acá hacia él este sería el ángulo este funciona como cuatro tenemos transferencia electrónica de aquí para acá se genera un potencial de energía electrónica esa energía electrónica hay aquí un potencial tan tangible es intangible de energía es el potencial por eso es que Feynman decía que nadie tiene la mecánica cuántica es la mecánica cuántica es junto con la mecánica relativista la física descubierta posterior a la mecánica newtoniana la mecánica newtoniana que se deriva de la cinemática descubierta por Galileo es muy cercana a nuestros sentidos es fácil sentirla la sentimos vivimos por base en ella la experimentamos todos los días y forma parte de nuestra vida cotidiana está en nuestra escala de materia y energía por eso la entendemos como función con base en nuestros sentidos incluso en el sentido común el cual es menos de menos común de los sentidos vamos es algo cotidiano pero de hecho explicar qué es la luz cómo es la luz fue todo problema filosófico incluso desde antes de Newton Newton es el primero que empieza a experimentar y encontrar explicaciones más más racionales en función de razones sin función de que se puede describir matemáticamente respecto a la luz pero pero a un Newton no tenía una definición clara de piedra de la luz si era algo tangible si era algo que podíamos tocar lo cual es un poco difícil aquí hay luz no la siento no la puedo tocar pareciera que la luz no tiene más la diferencia de los átomos tiene más no más la puedo sentir la luz ya vista desde ese punto de vista vista desde ese punto de vista para la redundancia empezamos a no entenderla yo pensé que entendía que era la luz pero de otra vez es algo que no puedo tener en esta luz ¿qué es la luz? ¿qué son esos rayos que tú dices? ¿por qué pueden pasar esa algo que transforma la actualeza que cambia la actualeza es el que realiza trabajo y como lo realiza trabajo en física la podemos definir entonces como una energía una fuerza que produce trabajo es como energía ¿cuál trabajo? el trabajo de cambiar la química de las que están en el sustituto cambiar la química de esta superficie y no es más las lámparas de Tesla en el cronino usando la lámpara de Tesla la escena de medio cambia su temperatura digamos que se calienta uno la toca y la siente calentamiento es decir si está produciendo un trabajo incluso mecánico está produciendo un calentamiento aquí igual que estas lámparas sobradoras que también en el momento decían lámparas de luz fría las lámparas de florecentes decían luz fría no es cierto ustedes han tocado lámparas florecentes que han estado prendidas mucho tiempo como están calientes menos calientes que una lámpara incandescente de las que me tomó mi tío si recuerdan Tomás Alvarez bueno él inventó la lámpara incandescente es decir que de calor que al calentarse emite ese filamento que usted no fue el que encontró que era lo más eficiente al calentarse pasa la corriente eléctrica y casi como si fuera la fricción se caliente al calentarse su materia tiene sus átomos emiten luz pero cuando cuando emiten luz está pasando un fenómeno similar a otros eléctrico nace aquí no es un filamento sólido no es un filamento sólido es un gas es un gas que está perdiendo electrones los electrones absorben la energía cambia el tono es como si perdieran los electrones ese experimento ustedes y ayudan a la foto no ana Gracias.